Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida al webinar ¿Cómo transformar los sistemas de protección social hacia la seguridad alimentaria y nutricional? Mi nombre es Mauricio Mireles y soy oficial de políticas en la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y hoy tendré el gusto de estar moderando este seminario. En los últimos años, la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en la región ha venido empeorando. El último informe global, el Estado de la SANA en el Mundo 2022, elaborado por la FAO en conjunto con el FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF, evidenció que 56.5 millones de latinoamericanos y caribeños se encuentran en condición de subalimentación. Es decir, no logran consumir alimentos que les brinden el mínimo de energía que necesitan para mantener una vida normal. En otras palabras, padecen hambre. 267.7 millones de personas viven en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. En total, 4 de cada 10 habitantes de la región no logran alimentarse lo suficiente. Al mismo tiempo, 106 millones de adultos viven con obesidad. En buena medida, esto se debe al alto costo de las dietas saludables en la región. Con estos datos, sumamos ya varios años de retroceso en la lucha contra el hambre en la región. Eso se debe a diversos factores, incluyendo el cambio climático, la pandemia del COVID-19, el débil crecimiento económico y, recientemente, la guerra democrática. En este contexto complejo que estamos viviendo, es necesario fortalecer los sistemas de protección social y extender su alcance en las zonas rurales, donde la incidencia de la pobreza extrema no solo es más elevada, sino porque se prevé que aumente de forma más significativa que en las zonas urbanas, como consecuencia de la crisis en los precios de los alimentos. Reconocida ya ampliamente en la Agenda 2030 como un elemento decisivo para la reducción de la pobreza, la protección social puede combatir las causas interrelacionadas que originan la pobreza y el hambre. En este webinar, nos vamos a enfocar en cómo mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria en los programas de protección social. Para ello, presentaremos la herramienta de diagnóstico sobre la protección social y la sana, que tiene como objetivo apoyar a los gobiernos nacionales en el fortalecimiento de sus programas de asistencia social para generar impactos positivos en la sana. Ahora, quiero saludar muy especialmente a nuestros invitados, los colegas de la FAO, de la OIT y representantes de los gobiernos de Paraguay, República Dominicana y del Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A todos nuestros participantes, les comento que estamos transmitiendo este evento en español con traducción simultánea al inglés, a través del canal de YouTube de la FAO y desde los sitios web que compartimos en los canales de transmisión. Al final de la transmisión, podrán registrar sus datos para obtener su certificado de participación en el enlace que también compartiremos por los canales de transmisión. Síganos también en la cuenta de Twitter, arroba FAO Américas y arroba FAO Capacitación, utilizando los hashtags, conferencias online FAO, hashtag protección social, hashtag seguridad alimentaria, hashtag FAO online conferencias, food security y social protection. A continuación, me gustaría explicar brevemente la dinámica del webinar. Comenzaremos con unas palabras de bienvenida y apertura por parte de Alejandro Greenspun, economista senior del área de protección social en nuestra sede en FAO Rom. Seguidamente, Verónica Watzak, especialista en protección social de OIT, y Maya Takayi, líder del programa regional de la FAO en RLC, presentarán la herramienta de diagnóstico sobre la protección social y la seguridad alimentaria y nutricional. Posteriormente, Julia Palma, especialista en nutrición de la FAO, realizará una breve presentación sobre el curso en línea desarrollado por la FAO para la aplicación de la herramienta. Luego de ello, daremos inicio a la mesa redonda sobre las experiencias y desafíes de transformar los sistemas de protección social hacia un enfoque sensible a la seguridad alimentaria y nutricional. Y para ello, contaremos con la presencia del doctor Cayo Cáceres, viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay, Rebeca Chávez, jefa de estudios y difusión de la Dirección de Investigación del Viceministerio de Desarrollo Social de Paraguay, Mary Santana, coordinadora de Innovación Económica del programa Súperate de la República Dominicana, y Santiago Guayasemini, gerente de proyectos de mejoramiento de capacidades de los servicios de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador. Después de las presentaciones, tendremos una ronda de preguntas. Los invitamos a dejar sus consultas a los panelistas en el chat durante el transcurso de las presentaciones. Finalmente, Lineth Nifel, directora de la División de Alimentación y Nutrición, y ESEN de la FAO, nos brindará unas palabras de cierre. Y bueno, para iniciar, me permito darle la palabra a nuestro querido colega Alejandro Grinspoon para que nos brinde unas palabras de apertura. Adelante, Alejandro, tienes tú la palabra. Puedes continuar, por favor. El problema pareciera ser del señor Alejandro. Nosotros vamos a atenderle de manera interna, por mensajes internos. Por favor, continúa. Gracias, Rafa. Al parecer, estamos teniendo unas dificultades técnicas con el audio de nuestro colega Alejandro, pero para ello, bueno, nos vamos a adelantar un poquito y simplemente le vamos a dar la palabra a nuestra querida colega Verónica Wetzak, quien relasará una presentación sobre las herramientas de la ISPA y su rol para proporcionar un marco coherente para un análisis de los sistemas de protección social y con ello ayudar a los países y gobiernos a identificar opciones de política para mejorar el diseño e implementación de sus sistemas y programas de protección social. Verónica, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por estar conmigo en este webinar. Es un gran placer para mí estar con ustedes y compartir la experiencia de haber desarrollado este trabajo de protección social e interagencia, el ISPA, las herramientas ISPA, que tienen que ver con la nutrición. Vamos a explicar un poco acerca de todo lo que se hace en ISPA y que está disponible en el desarrollo. Y también después voy a continuar con un enfoque más en la parte de seguridad nutricional, de seguridad alimentaria y nutrición. Entonces, este marco nos da una referencia analítica coherente para poder analizar las fortalezas y las debilidades de los sistemas de protección social en varios niveles. Entonces, hay sistemas, hay herramientas, un conjunto de herramientas que en primer lugar nos sirven para hacer una revisión de todo el sistema de protección social o aspectos específicos, como por ejemplo el financiamiento, que también se consideran un nivel de sistema. En segundo nivel tenemos otras herramientas donde las herramientas de seguridad nutricional se van a establecer. Entonces, en este nivel puede haber un proceso, un programa específico que se va a analizar o una contingencia específica a un objetivo como seguridad alimentaria y nutrición. También tenemos diferentes programas para poder evaluar. Al tercer nivel tenemos las herramientas que realmente se enfocan en la parte de la entrega, es decir, sistemas de identificación, de identificación de programas sociales o algún otro tipo de aspectos. Por supuesto que el sistema, a nivel del sistema, a nivel del programa y de entrega, tenemos cosas que son importantes para cada actividad en la protección social. Entonces, todos tenemos alguna noción de los tres niveles. Es una cosa de dónde es el propósito. Y todas las herramientas también tienen en común que tienen los mismos elementos de los cuales están compuestos. Siempre hay una guía que nos va a dar un marco conceptual para el tema que vamos a considerar. Entonces, seguridad alimentaria y nutrición. Nosotros vamos a seguir dando una introducción de acuerdo a los conceptos básicos de la protección social y nutrición. Pero también lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, que eso tiene que ser bien conocido para poder tener un análisis bien cuidadoso y significativo. Después tenemos el marco de recopilación de datos. Y esto es típicamente un conjunto de preguntas que son importantes para nosotros para poder recopilar datos y para esa área de análisis. Y voy a volver a esto después, pero es importante que nosotros estemos tratando de tener herramientas genéricas que sean completas. Y por eso es que algunas veces parecen abrumadoras. A veces tenemos más de 600 preguntas. Entonces, el primer paso en cualquier aplicación de cualquier herramienta siempre es adaptar la herramienta al análisis específico y al contexto específico del país. Y ajustar la complejidad de este análisis al objetivo y a los recursos que están disponibles. Y voy a explicar esto después. Continuación de la recopilación de datos, el output clave de la aplicación es una revisión general de los hallazgos basándose en algunos indicadores acordados y criterios acordados. Y la fortaleza de estas herramientas también es que son interagencia. La OIT está a cargo de esta agencia, de esta herramienta interagencia. Pero la mayoría de los sistemas o de las organizaciones paralelas de las Naciones Unidas tienen que ver con esto, como la UNICEF, ONU Mujeres, etcétera, están involucrados también. Pero entonces también hay partners bilaterales, otras herramientas, otras organizaciones de desarrollo. Hay más de 25 agencias que están contribuyendo con su experiencia para poder compartir y crear estas herramientas. Y eso es realmente lo que nos permite tener un consenso para elaborar este análisis. Es un muy buen inicio también. Esto es neutral en cuanto a agencias. Son acuerdos que se han tomado entre las diferentes agencias, tomando los puntos de vista de los diferentes grupos interesados. Entonces, le voy a pasar la palabra de nuevo a Mauricio, creo, para que puedan hablar en la próxima intervención. Para que nos cuente un poquito más sobre la herramienta, ahora que ya hemos podido arreglar los problemas técnicos con el audio de nuestro querido Alejandro, le regreso la palabra para que nos cuente un poquito al respecto. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio. ¿Me oyen bien ahora? Disculpas por los problemas de audio que estaba teniendo, pero bueno, por suerte se pudo solucionar. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, ya no estoy abriendo más el encuentro, pero han oído la presentación de Verónica, donde ha presentado cuál es la estructura general de estas herramientas, que en inglés se llaman ISPA Tool. Lo que vamos a estar presentándoles hoy, como ya saben, es una de estas herramientas en particular, que en castellano, en español, se llama Herramienta de Diagnóstico sobre la Protección Social y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. No me voy a detener en hablar de la herramienta en sí, porque eso lo va a hacer a continuación Maya, pero sí querría explicar por qué la FAO, junto con otros socios, abordó este ejercicio interagencial que desembocó en el diseño y el piloteo de la herramienta. En los últimos 10 a 20 años, y ni que hablar a partir de la pandemia, como mencionó nuestro querido Mauricio, nuestros países han hecho grandes esfuerzos por destinar recursos fiscales a la protección social. Hoy, la mayoría cuenta con programas, muchas veces masivos, de transferencias en efectivo, pensiones contributivas y no contributivas, comedores escolares, asignaciones familiares, seguros de salud y otros. Sabemos que en condiciones normales, los programas de protección social mejoran la seguridad alimentaria de las personas, permiten que las familias mantengan o aumenten la proporción del gasto doméstico destinado a alimentos, ayudan a mantener la ingesta de alimentos, a mejorar su calidad nutricional y a diversificar las dietas. La evidencia en este sentido es enorme e incontrastable. Más débil y ambigua, en cambio, es la evidencia sobre el impacto de los programas de protección social sobre la malnutrición. No es algo que deba extrañar esto, considerando que un buen estado nutricional depende de múltiples factores que van desde la ingesta alimentaria hasta el entorno en el cual viven los hogares, las prácticas de cuidado, sobre todo de los niños, la elección de la dieta y la forma de preparar los alimentos y muchísimos factores más. Menos se sabe aún sobre la manera en que inciden los programas de protección social sobre aquellas formas de la malnutrición que han estado aumentando en la región y en el mundo a un ritmo alarmante en tiempos recientes. Me refiero al sobrepeso y la obesidad que hoy afectan a más de 300 millones de personas en la región. Esto es lo que nos llevó a la FAO, junto con otras agencias, a elaborar la herramienta que hoy les estamos presentando. El móvil principal ha sido proporcionarle a los países un instrumento con el cual puedan analizar su oferta programática en materia de protección social y ver cómo mejorarla, cómo ajustar los programas existentes, reforzar la manera en que se articulan, coordinan y complementan con otros y o crear o vincularse con otros programas nuevos a fin de mejorar y potenciar sus impactos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Se trata, ni más ni menos, de conseguir mejor nutrición con los recursos que ya se están gastando. Si esto era importante antes, lo es mucho más ahora. Importante y yo diría también impostergable. Nuestra región ya venía mostrando un deterioro en los indicadores de seguridad alimentaria y nutrición antes de la pandemia. La subalimentación casi se duplicó entre 2015 y 2021, sumando en solo 6 años más de 20 millones de personas a la población con hambre. Algo semejante ha estado pasando con la inseguridad alimentaria, en deterioro desde el 2014. Mientras tanto, se acentúan los problemas de sobrepeso y obesidad, donde América Latina tiene el dudoso privilegio de tener una de las prevalencias más altas del mundo y se acentúan también las brechas de género en materia de seguridad alimentaria y malnutrición. Si el panorama distaba de ser halagador antes, todavía antes de la pandemia, ¿qué podemos decir de la situación actual? Ustedes ya saben y no hace falta que abunden ello. Hoy estamos viendo en nuestra región, como en el resto del mundo, problemas y disrupciones en las cadenas mundiales de suministro que vienen de arrastre desde los tiempos de la pandemia. Nuestros países están viendo afectados por el alza de los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes, sumado a las altas tarifas de fletes marítimos derivadas de los problemas logísticos y los precios de la energía. Súmenle a ello los descalabros y la carestía que ocasionan los desastres naturales, cada vez más frecuentes y severos como consecuencia del cambio climático. Y por si eso fuera poco, la guerra en Ucrania ha venido a profundizar estos malestares y agregarle otros nuevos, como ser el agravamiento de los problemas de suministro de alimentos e insumos esenciales, la acentuación de las tendencias inflacionarias que ya venían manifestándose desde el 2020-2021 y ahora la proliferación de barreras comerciales a las que muchos países han estado recurriendo en estos meses para protegerse de los efectos de la guerra en Ucrania. En nuestra región y en otras, los países han reaccionado activando medidas de protección social para proteger el poder de compra de los sectores más desfavorables, más vulnerables de la población, frente a toda la escalada inflacionaria. Desde Argentina hasta Chile, Brasil, Guyana, República Dominicana, se han anunciado en estos meses medidas para sostener el consumo de estos sectores, aumentando las ayudas o expandiendo la cobertura de programas de asistencia social preexistentes o incluso creando algunos nuevos, como en Chile con la canasta básica protegida. Ya que los países están haciendo estos esfuerzos, el reto es ver cómo hacer para que los impactos sobre el estado nutricional de la población en condiciones más desfavorables, que es la que gasta una mayor parte de sus ingresos en alimentos, sean esos impactos lo más grandes posible. Por eso, hoy les vamos a presentar la herramienta de diagnóstico sobre la protección social y la seguridad alimentaria y nutricional, que hará a continuación mi colega Maya Takayi, y estamos a disposición desde la FAO para ayudar a los países de nuestra región a implementar esta herramienta. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias Alejandro por estas palabras y bueno, sobre todo por darnos esta visión tan amplia de lo que es este fenómeno y de lo que puede representar esta herramienta. Y quién mejor que Maya para Takayi, para que nos cuente un poco más de cómo funciona, con qué se come y para qué sirve esto que estamos presentando el día de hoy. Así que Maya, cuando estés lista, por favor, avísame. Gracias Mauricio, Alejandro, todos los colegas que están acá en este webinar como panelistas, nuestros convidados del gobierno, nuestros convidados de las agencias, y en principal los que nos asisten en este seminario virtual. Voy a hacer el posible dentro del tiempo. Obviamente, les pasaré las referencias para que puedan tener informaciones más detalladas de la herramienta y cuento ahí con el apoyo de nuestros colegas para proyectar mi presentación. Bueno, como ha mencionado Alejandro y Mauricio, vamos a presentar esta herramienta de diagnóstico de la protección de la seguridad alimentaria y nutrición, cuya idea es apoyar a los países, fundamentalmente a los gobiernos que implementan políticas de protección social, como ha mencionado Alejandro, que son muy llaves para la seguridad alimentaria, que sean más responsivas a nutrición. Por favor, pueden ir pasando. Entonces, muy rápidamente pasar por estos cuatro temas. Los vínculos entre protección social, seguridad alimentaria y nutrición, el alcance de esta herramienta ISPA en seguridad alimentaria y nutrición, algunos temas de cuáles son los criterios para este diagnóstico y el proceso de aplicación. Muy rápidamente también ya mencionado por Verónica. Sí, en la herramienta, ¿no? Hay, claro, un conjunto de evidencias para analizar los determinantes de la desnutrición o de la nutrición, ¿no? De manera positiva o negativa, como miramos. Naturalmente miramos ahí que hay causas básicas. Y causas básicas de la desnutrición, digamos, ahí, mirando mucho más específicamente esta estructura, donde miramos la desnutrición materna infantil, está acceso en hogar, en cantidad y calidad y recursos. Otros, ¿no? En el caso de áreas rurales, tierra o educación, empleo, ingresos y tecnología, capital financiero, humano, físico y social, más adecuado, obviamente matizado por el contexto sociocultural, económico y político. Entonces, acá son los elementos que hacen el vínculo importante de tener políticas que garantice este acceso. Y también tener, es importante tener en consideración arriba, ¿no? Las consecuencias a corto plazo y las consecuencias a largo plazo que influyen en generaciones, en varias generaciones. O sea, actuar ahora nos previne una serie de consecuencias futuras, no solamente para este niño, esta familia, pero para sus generaciones futuras. Ahí también reforzando la importancia de tener una protección social sensible a nutrición. También otra referencia que usamos es considerar los cuatro pilares. ¿Por qué de la seguridad alimentaria? Porque en general trabajamos mucho con el tema de acceso físico y económico, ¿no? Pero hay que tener esa disponibilidad de la alimentación, ¿no? De a la mano, ¿no? En diferente contexto, local, regional, nacional, internacional. Hay también que ser estable, o sea, que no haya fluctuaciones o dificultades en la estacionalidad o instabilidad político-económica, como estamos vivenciando desde la pandemia ahora también más fuerte con el tema del conflicto ruso-ucrania, que ha generado un incremento fuerte en los precios de los alimentos. Utilización, o sea, el hecho de que si está disponible y está, no significa que el organismo esté en una situación que pueda tener el mejor uso de estos nutrientes. Entonces, hay que cuidar con el tema de la preparación de los alimentos, la sanidad y la calidad de la dieta. Entonces, estos cuatro elementos voy a volver en el próximo slide, ¿no? De que la protección social puede tener un rol fundamental en estos cuatro pilares. Hay acceso, obviamente, directamente proporcionando ingresos o apoyo en especie. No estamos hablando solamente, ¿no? De transferencia de ingreso, pero muchas veces en muchos países también se transfiere en bienes, ¿no? Los alimentos directamente, también tenemos el tema de la alimentación escolar, que es una fuente importante de alimentación a los niños. Y indirectamente, también por mejorar la producción agrícola y diversificación de los medios de vida, cuando miramos las poblaciones rurales. En verdad, las poblaciones rurales concentran dos tercios de lo que llamamos extrema pobreza. Entonces, la mejora del ingreso en los medios rurales les proporciona una mejora en la seguridad alimentaria y nutrición. La disponibilidad también con esta retroalimentación productiva, generando una mayor demanda por alimentos, preferiblemente alimentos frescos y saludables. Entonces, la estabilidad, por evitar que las personas que tengan situaciones de vulnerabilidad, cuando mejoren la situación y venga crisis, ¿no? Como estamos viviendo, caigan de nuevo en esta condición de inseguridad alimentaria. Y la utilización por simultáneamente promover patrones de consumo de alimentos que puedan satisfacer las necesidades alimentarias y dietéticas, por ejemplo, junto con, combinando elementos de educación alimentaria, acceso a servicios de salud y saneamiento, que son esenciales para esta mirada más amplia de seguridad alimentaria y nutrición. El siguiente. Ahora, el principal mensaje de esta herramienta que trabajamos es que estos resultados de protección social en la seguridad alimentaria no son automáticos. Y que hay temas de falta de impacto asociados al diseño del programa, pero también con la implementación. Por esto, la idea de desglosar esto, ¿no? En identificar los principios, los objetivos y principios que están asociados a este programa, la promoción del vínculo con diferentes sectores, ¿no? Como sociales, salud, saneamiento, productivos también, como ejemplo, en el sector de agricultura. Próximo, por favor. Aquí en este sitio, ¿no? Que presentó mi la Verónica, www.ispatus.org, también ya tenemos en español y en inglés todas las herramientas. Y dentro de este sitio, esta específica herramienta vinculada a seguridad alimentaria y nutrición, pero todos los otros que fueron presentados ya y que están en el sitio, voy a pasar muy rápidamente ahora. ¿Cuáles son los objetivos, no? De esta herramienta. Identificar y comprender los elementos existentes y potenciales en estos programas enfocados en asistencia social, desde seguridad alimentaria y nutrición. Apoyar el diálogo y sinergias en torno a diferentes programas de sistemas de asistencia social existentes, en nivel federal, pero también en nivel regional y local. contribuir a diseñar estos programas más responsivos y sensibles a seguridad alimentaria y nutrición, promover mejor coordinación con nuestros demás sectores, identificar oportunidades para desarrollo de capacidad institucional y contribuir a generación de evidencia a favor de seguridad alimentaria en los marcos jurídicos y normativos nacionales, porque esto también nos dice mucho respecto a cómo el programa se implementa. Como he mencionado, trabajamos con estos criterios, ¿no? Para analizar, hacer como un autoanálisis, en verdad, del performance del programa con relación a su responsividad a seguridad alimentaria y nutrición, ¿no? Uno de ellos, claro, tener objetivos, tener objetivos explícitos en el diseño facilita la comunicación, la comprensión de la sociedad sobre para qué sirve este programa y qué logra responder, ¿no? Y también trabajar con las cuatro dimensiones que he mencionado también es importante estar explícito. La elegibilidad y focalización, o sea, se incluye criterios relativos a inseguridad alimentaria y vulnerabilidad nutricional de la población, por ejemplo. Que esta estrategia de focalización sea transmitida también comunicacionalmente a la población para que aquellas que cumplan con estos requisitos puedan ser atendidas de manera prioritaria. Hay también el tema de accesibilidad a los más vulnerables por distancia, costos de transacción, por ejemplo. Hay comunidades muy distantes que no logran llegar a una cobertura adecuada. El tema tres, adecuación de las prestaciones, la duración, el tiempo y la previsibilidad. El tema que mencionaba de la estabilidad, ¿no? Importante también que estén considerados ahí. Que no solamente en monto, pero la periodicidad, la previsibilidad para que esto tenga impactos de más largo plazo. Por último, aquí en la salámina, la capacidad de respuesta, no, perdón, la anterior todavía. La capacidad de respuesta, o sea, adecuación en adaptar y evolucionar de acuerdo con cambio debido a crisis u otros desarrollos económicos, naturales o políticos. Esto se hizo mucho en la pandemia. Muchos países acá en la región ampliaron o cantidad de programas, o el monto, o la cantidad de beneficiados de manera muy rápida. Y esto fue un gran proceso de aprendizaje general. La capacidad institucional, o sea, tener funciones y responsabilidad de los órganos y actores de la protección social y los sectores en la seguridad alimentaria y nutrición dentro de los programas bastante definidos. Tener personal calificado con habilidades para el tema de aliviar con la seguridad alimentaria y nutrición, por ejemplo. El criterio de derechos de dignidad, estamos hablando de derecho, ¿no? Que esto esté bastante claro para la sociedad, que no es un favor del Estado, es un derecho humano. Y su programa, ¿no? Se garantiza de manera digna y no a las personas como simples beneficiarias, como decimos. Sostenibilidad, ahí decimos social, ambiental, económica. No solamente la sostenibilidad, digamos que decimos social, pero imponer también focos agrícolas sostenibles. Tenemos que contribuir con el tema de adaptación y mitigación al cambio climático de todas maneras y tener una base económica sostenida y acceso al mercado de las familias. Por último, el tema de coherencia con el sistema, que es importante, ¿no? Estrategia y política de integrar la protección social con otros elementos, como hemos mencionado, de salud, sanidad, inclusión social, agricultura, mercado laboral y otros. Solo esto muy, muy rápidamente quería les mencionar. El proceso, se identifica un conjunto de programas, un programa en conjunto, se recoge la información pertinente, se analiza esta información, y se elaboran en forma a nivel nacional, esto de manera bastante simplificada, y hay un resultado que es un journal, una matriz, puede pasar, por favor, voy a pasar muy rápidamente por el tema de tiempo. Por ejemplo, cada criterio se identifica un conjunto de preguntas que se quiere responder, este, por ejemplo, criterio de inclusividad. Y el propio grupo, digamos así, de manera participativa, identifica las debilidades o las fortalezas, ¿no? En términos de este criterio, está latente, emergente, moderado o avanzado. Y este resultado de este journal, como nos decimos, identifica conjuntamente con los actores involucrados, dónde poner los esfuerzos para mejorar. Entonces, no es una evolución del programa, es un autoanálisis de sus fortalezas y debilidades, y un compromiso colectivo de mejora. Esta es la herramienta. Ahí, finalizando, puede pasar, por favor. También en la próxima presentación, querida Julia, quiero ya poner aquí que tenemos dos cursos en línea, uno que promueve estos enlaces entre seguridad alimentaria, nutrición y protección social, con conceptos básicos. Y este que acaba de ser lanzado hoy, ponerlo puesto en línea, que exactamente esta herramienta, un curso de capacitación para esta herramienta, y que va a nos presentar nuestro próximo poniente. Muchas gracias, Mauricio y colegas. Gracias a ti, Maya, por esa excelente presentación. La verdad es que es un tema súper interesante, ¿no? Como tú nos dices, cómo bajar los derechos, los derechos humanos, en este caso el derecho a una buena alimentación, el derecho a la protección social, y concretarlo en herramientas eficientes. Así que creo que es una súper, súper oportunidad. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de escuchar de Julia Palma, que es especialista en nutrición de la FAO, quien realizará una breve presentación sobre el curso en línea desarrollado por la FAO para la aplicación de la herramienta. Julia, ¿nos escuchas? Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Gracias. Perdón, me quedo un poco. Bien. Pues sí, muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Hoy les voy a presentar el curso electrónico sobre el ISPA-FTN. El curso ha sido desarrollado por operacionalizar la herramienta de diagnóstico, promover su adopción e implementación, crear un archivo de evidencia académica sobre los vínculos entre la nutrición y la protección social, y una guía sobre cómo transformar los sistemas de protección social hacia un enfoque sensible a la nutrición. El curso está basado en la publicación de la herramienta que ya conocen, pero ha sido actualizado con temáticas recientes importantes, como por ejemplo el enfoque en sistemas agroalimentarios, todas las formas de malnutrición, como acaba de mencionar Alejandro, la asequibilidad de las dietas saludables, la pandemia COVID-19. Es un curso interactivo con pruebas de evaluación, videos, ejemplos, buenas prácticas, y tiene varios recursos disponibles. Tras pasar un examen, un test final, el curso permite obtener una certificación con plaja digital, y como acaba de mencionar Maya, el curso ha sido publicado justamente ayer, así que estoy muy contenta de poderlo presentar hoy a ustedes. De momento, el curso está disponible en inglés, y como todos los cursos de la FAO, tiene acceso gratuito. El curso, que está titulado Transformar los sistemas de protección social hacia la seguridad alimentaria y nutricional, la herramienta de diagnóstico ISPA-FSN, está dividido en dos partes. El curso 1, vínculos entre la seguridad alimentaria, la nutrición y la protección social, Introducción a los conceptos y principios básicos, en el que se presentan también los impactos de los programas de protección social sobre los distintos componentes del sistema agroalimentario, así como sobre las distintas formas de malnutrición. Y también se presentan, se trata también de las condiciones y los elementos que permiten mejorar los impactos sobre la seguridad alimentaria y nutricional de estos programas. El curso 2, la herramienta de diagnóstico ISPA-FSN, evaluación de programas de asistencia social hacia una mejor nutrición y seguridad alimentaria, que está estructurado en torno a las siete áreas claves de la herramienta, y a través de un escenario, simula la aplicación de la herramienta a un programa de asistencia social imaginario. El curso, los dos cursos juntos, tienen una duración de alrededor de dos horas y media. Aquí tienen algunos ejemplos del curso. En cuanto al público objetivo, el curso está destinado a autoridades de gobierno y administradores de programas trabajando para el Ministerio de Desarrollo Social o similares. También autoridades de gobierno, profesionales de desarrollo, nacionales e internacionales, e investigadores trabajando en temas de seguridad alimentaria, nutrición y protección social. También agencias y socios de desarrollo relevante. Les quiero informar también que el 17 de noviembre vamos a presentar el curso con un webinar organizado por la Academia de Aprendizaje Electrónico de la FAO. Y luego les voy a compartir el enlace en el chat. Las siguientes etapas serán el monitoreo del uso y tipo de usuario del curso, la promoción por parte de las otras agencias involucradas en el desarrollo de la herramienta y también la difusión a nivel país, el desarrollo de capacidades a través de formaciones dirigidas a formuladores de políticas y por fin la traducción a otros idiomas, español y francés. Pues muchas gracias por su atención. Julia, muchas gracias a ti por esa presentación. Y antes de entrar a la siguiente fase de este webinar, déjenme comentarles que tenemos conectados más de 500 personas de momento. Así que bueno, creo que estamos llegando a bastantes personas que están interesadas en conocer más de la herramienta y también del curso que nos acaba de presentar Julia. Y a continuación daremos inicio a la mesa redonda en la cual representantes de los gobiernos de Paraguay, República Dominicana y del Ecuador, nos presentarán sus experiencias y desafíos de transformar los sistemas de protección social hacia un enfoque sensible a la seguridad alimentaria y nutricional. En primer lugar, contaremos con la exposición del doctor Cayo Cáceres y Rebeca Chávez del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay, quienes nos presentarán la experiencia de Paraguay en la aplicación de la ISPA EF-Centool. En particular, nos comentará sobre las principales contribuciones de la herramienta para fortalecer el diseño de programas de transferencias monetarias en el contexto del TECO por A. Cayo, por favor, tienes tú la palabra, si nos escuchas. Muchas gracias, Mauricio. Dejo un saludo cordial del doctor Cayo Cáceres. Lastimosamente, él tuvo que cumplir con otras funciones, entonces tendría que estar acompañándonos hoy, pero bueno, estaré cubriendo sola la presentación. En este momento estoy haciendo presentación de pantalla, espero que todos estén viéndolos. Agradezco mucho la invitación de FAO a participar de este webinar y que tengamos la oportunidad de compartir con todas y con todos la experiencia que tuvo el MDS en llevar adelante o aplicar el instrumento en una etapa a un piloto en aquellos años, entre los años 2017 y 2018. Como lo mencionó Mauricio, la herramienta la aplicamos al programa TECO PONAD de Paraguay. El programa TECO PONAD de Paraguay es un programa de transferencias monetarias con corresponsabilidad que cuenta con también, además de la transferencia monetaria a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, el acompañamiento socio-familiar y comunitario de guías familiares, personas que están en los territorios acompañando a las familias. Este programa, para que tengan conocimiento de la envergadura, llega alrededor de 160.000 familias en todo el territorio nacional. Y bueno, me centraré en compartir hallazgos y también básicamente la experiencia, cómo lo fuimos desarrollando, cómo fuimos aplicando esta herramienta en Paraguay. Entre los años 2017 y 2018, en el primer año conformamos un equipo de diagnóstico que estuvo, vamos a decir, participando alrededor de cinco personas técnicas y directivos del MDS con el acompañamiento de expertos de la FAO. A la par de este equipo de diagnóstico, también tuvimos un equipo coordinador por, vamos a decir, la alta carencia del MDS y también la alta carencia representantes del programa FAO en Paraguay. Y posteriormente, bueno, tuvimos el proceso de aplicar la herramienta y Paraguay fue uno de los primeros países en aplicar este instrumento, lo que le dio como otra dinámica también al proceso, porque, bueno, ya eso es lo que queremos compartir en estas etapas de la aplicación. Significó para nosotros varias adaptaciones por ser el primer país en aplicarlo, ¿verdad? Seguimos las fases que proponía el instrumento de guía de la herramienta, donde en la fase 1 de preparación y diagnóstico, sobre todo tuvo énfasis en la reunión y orientación con representantes de principales organismos nacionales e internacionales que se ocupan de protección social y seguridad alimentaria y nutricional. La segunda fase consistió en la recopilación de datos, así como lo estaban explicando anteriormente los expertos. Esta recopilación fue en el ámbito principalmente nacional, con la, vamos a decir, el inconveniente de que en Paraguay en ese momento no se contaba con datos directamente relacionados a la nutrición o malnutrición en Paraguay ni a la seguridad alimentaria. Pero esto, vamos a decir que luego también como fruto y efectos de la aplicación de la herramienta, en el año 2022, hace poco, en mayo del 2022, se pudo llevar y aplicar la escala de experiencia de inseguridad alimentaria en Paraguay que arroja datos a nivel nacional. En aquel momento, en el año 2017, no contábamos con esta información, por lo que muchos de los análisis se centró en el programa TECO por A. Bueno, también tuvimos que adaptar el cuestionario porque, como les dije, éramos el primer país en Latinoamérica, debimos traducir del inglés al español y con la particularidad de que en Paraguay también hablamos un segundo idioma, el guaraní, que es un idioma nativo de nuestras tierras, y que lo habla la generalidad de la población. Entonces, el instrumento debió también pasar por esa adaptación al español, pero también al idioma nuestro nativo, que es el guaraní. La adaptación de ese cuestionario también tuvo la riqueza, fue como el momento de adaptación, fue como el momento más rico porque significó muchos diálogos interagenciales, pero también un diálogo interinstitucional y con los actores que estaban en los territorios. Sobre un análisis que anteriormente, por lo menos el Ministerio de Desarrollo Social no lo había como implementado con fuerza, que es empezar a dialogar, a reflexionar y analizar sobre la seguridad alimentaria, sobre la alimentación y sobre la nutrición. Y ese fue como el aporte central y más rico de este proceso. Cuando ya tuvimos el instrumento, vamos a decir, totalmente validado a nivel nacional con los actores territoriales, aplicamos en talleres donde, bueno, efectivamente se establecieron estas mediciones que ya Maya estuvo explicando muy correctamente. Y la fase 4, que también fue una experiencia bastante rica de tener que sintetizar la información que habíamos recibido y trasladarlo a un informe nacional. Bueno, las fortalezas de la herramienta, como les digo, lo principal fue generar estos espacios de reflexión sobre la temática de seguridad alimentaria y nutricional, tanto a nivel estratégico como a nivel misional, es decir, en la implementación de los programas y proyectos, y en este caso concreto, en la implementación del programa TECO-PONAP. Propició la identificación de temas relacionados a seguridad alimentaria y nutricional en el programa TECO-PONAP, que anteriormente estaban invisibilizados y no eran tomados en cuenta. Nos permitió entonces identificar con mayor claridad cuáles eran los aportes que tenía el programa en términos de asegurar ese derecho humano a la alimentación. Se consideraron los aprendizajes también en el diseño de un programa que complementa al programa TECO-PONAP, que se llama programa TENONDERA, cuyo principal objetivo es la inclusión económica de las familias participantes en las últimas etapas de este programa TECO-PONAP. Por lo tanto, el aporte concreto fue al incorporar un indicador explícito sobre seguridad alimentaria y nutricional en ese rediseño del programa TENONDERA. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes durante esta implementación? Como les había dicho en el contexto país, en el año 2017 y 2018, cuando estábamos implementando la herramienta, era un periodo de finalización de gobierno, lo que significan muchas movidas políticas, también de funcionarios, y no se contaba con un instrumento y ninguna institución rectora sobre la temática SAM. Y ambas combinaciones, junto a la falta de datos a nivel nacional, generaron dificultades también en las convocatorias interinstitucionales. Sin embargo, bueno, el tener que adaptar el instrumento al lenguaje nacional y que generó también algunas interpretaciones ambiguas sobre los ítems, vamos a decir que todo ese proceso finalmente, aunque dificultoso, generó este espacio de análisis, de autoanálisis, autorreflexión, que fue finalmente de mucha riqueza. Se elaboraron instrumentos adicionales para entrevistas, según el perfil de los informantes, porque esto, bueno, en la guía inicial no estaba incorporado, y entendemos que ese también fue un aporte nacional a las guías a nivel estandarizado, porque, bueno, generamos estos instrumentos adaptados a actores nacionales. Los resultados se visibilizan en primer lugar, que si bien el programa TECOPORA tenía un objetivo general relacionado al derecho a la alimentación y con un bono alimentario, se requería definir y visibilizar otras vías para mejorar la cobertura de las cuatro dimensiones en seguridad alimentaria, que ya lo estuvieron explicando también el acceso, la disponibilidad, la estabilidad y la utilización y nutrición, así como en determinantes socioeconómicos de la malnutrición. Nos permitió también revisar y analizar los criterios de selección de los participantes y los requisitos que establecía el programa y la necesidad de mayor estabilidad en la entrega de los servicios a lo largo del ciclo de vida de las personas. La sistematización de los impactos y los resultados para llegar a las personas en peor situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad nutricional es central y fue uno de los resultados visibilizados. Continuar el camino de la complementación del programa TECOPORA con la inclusión productiva y socioeconómica de las familias participantes fue central. La necesidad de contar con una instancia de coordinación intergubernamental sobre SAM frente a la inexistencia de este espacio de interacción o de coordinación a nivel nacional. Y cuáles son como los efectos que nosotros vamos encontrando luego ya de unos cuatro años de haber implementado esa herramienta es que la alimentación y la nutrición es una de las dimensiones en el reciente Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Yayapó, Paraguay, aprobado en el año 2020. Tiene, cuenta con una dimensión específica de alimentación y nutrición. Los instrumentos de este plan incorporan la temática de seguridad alimentaria y nutricional, tanto en el registro social de hogares como en la matriz de bienestar. Un nuevo manual para trabajadores de campo del programa TECOPORA que cuenta específicamente con estos manuales, tienen seis, vamos a decir, grandes partes y una de esas gran parte es la dimensión de alimentación y nutrición que está dirigido a unas indicaciones y guías a los trabajadores de campo del programa TECOPORA para fortalecer esas capacidades en las familias. Estos son manuales recientes del año 2022. La utilización de las recomendaciones para otras acciones innovadoras como el proyecto de empoderamiento económico de las mujeres, la estrategia de economía social y solidaria y el fortalecimiento de iniciativas de huertas familiares y comunitarias que ya se venía realizando pero sin la perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional en esos cuatro pilares de la SAM. La continuidad también en los diálogos sobre la necesidad de un ente rector en el espacio de coordinación intergubernamental está resultando finalmente en un proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación adecuada que en este momento está en estudio en el Parlamento y donde el Ministerio de Desarrollo Social es un actor clave. Bueno, yo hasta aquí dejo las recomendaciones y los aprendizajes, los hallazgos que encontramos en la aplicación de este instrumento y estoy disponible para cualquier consulta que quieran hacer en el espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca, por esa excelente presentación. Siempre es lindo hablar de herramientas, pero es muy distinto cuando podemos ver su verdadera aplicación en el contexto de un país. Así que en verdad te agradecemos mucho lo que nos has presentado el día de hoy. Y a continuación escucharemos la presentación de Mary Santana del programa Súperate de República Dominicana. Mary presentará una breve síntesis del programa Súperate, sus objetivos y cómo éste busca vincularse con la seguridad alimentaria y nutricional. De esta manera, Súperate es un programa clave para la futura aplicación de la herramienta ISPA que presentaremos hoy. Así que, Mary, tienes tú la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien. Bueno, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Como bien decía Mauricio, la presentación se baja principalmente en el programa Súperate, que es el programa gubernamental de asistencia social. Y lo que buscamos presentar hoy es justamente cómo, desde la asistencia social, atada con la seguridad alimentaria, podemos lograr esas metas que han sido pautadas principalmente con la erradicación del hambre y enfrentar la destrucción. Como les mencionaba inicialmente, Súperate es un programa gubernamental que fue creado por decreto el año pasado, o sea que es bastante nuevecito, con la intención de cambiar el paradigma de protección social que hasta el momento se estaba utilizando, se estaba aplicando en el país, y orientarlo principalmente con una estrategia nueva e integral de la lucha contra la pobreza. Principalmente, se pensó en Súperate para abordar la pobreza de manera holística, y no solamente con ciertas transferencias monetarias para fines específicos. Es por esto que en este mismo decreto presidencial que crea el programa, se crean ocho componentes, y uno de ellos es un componente especial para la seguridad alimentaria. El objetivo de este componente es principalmente cómo desde el Estado presenta el compromiso de erradicar el hambre, la desnutrición, y trabajar en la promoción y prevención en salud. Ahora bien, este componente de seguridad alimentaria, salud y apoyo a emergencia, tiene cuatro iniciativas prioritarias. Uno de ellos es el componente, o iniciativa Aliméntate, que es una transferencia monetaria directa, gubernamental, orientada a la compra de alimentos en establecimientos ya definidos por la red de abastecimiento social, por RAS. ¿Qué pasa con Aliméntate y el apoyo Súperate de la Súpera Alimentaria? Actualmente, cuenta con un millón de cientos mil familias participantes. La transferencia que se da es de aproximadamente 300 dólares mensuales. El objetivo de Aliméntate es principalmente complementar los recursos de estos hogares para la compra de alimentos, hogares en condiciones socioeconómicas vulnerables. También están los micronutrientes, que son básicamente la entrega a familias que tienen infantes de suplementos vitamínicos y demás para la prevención de la desnutrición infantil. Ahora bien, hay otras dos iniciativas en el marco de este componente Uno de ellos es el bono navideño, que se entrega, obviamente, una vez por año para la compra de alimentos en las festividades navideñas para familias que por el momento y por la investigación presupuestaria no están dentro del programa Súperate, pero sí están en condición de pobreza, han sido censados ya como pobres. Y finalmente, el bono de emergencia, que es un bono que aún estamos diseñando y tenemos grandes expectativas con este, pues la intención es contar con un bono de asistencia ante emergencias en casos de desfases naturales y demás donde las familias se encuentran, evidentemente, en la función más vulnerable de pérdida en muchos casos de sus casas, sus bienes y pérdidas de familiares. Ahora bien, y dando más a materia con lo que nos compete, que es como desde el programa se trabaja para la ciudad alimentaria, en Súperate se creó una dirección solamente para esto, que se llama agricultura familiar. El objetivo de esta dirección y de todas las iniciativas que de aquí se han descendido es funguir como una herramienta para el entendimiento de la ciudad de la pobreza a través de cultivos, tanto de autoconsumo como la venta de estrés que dentro. Está orientado a familias en condición de pobreza o de vulnerabilidad económica, de zonas rurales o marginadas. El objetivo principal de este programa es contribuir a la seguridad alimentaria, a la nutrición y a facilitar a las familias de estas comunidades las capacidades para que conozcan cómo debe ser una alimentación saludable, no solamente esa asistencia técnica, sino enseñarles a que hagan la misma prospección de cómo deben estar abordando ese tema de alimentos. De manera principal, el programa de agricultura familiar tiene las casas sombras. Actualmente hay 41 en el país. Esas casas sombras son un sistema de producción dentro de agricultura protegida, principalmente mejorando las condiciones microclimáticas, tanto de sol como de lluvia, para que puedan ser producidos ciertos alimentos como hortalizas frescas. Aquí, por ejemplo, hay, junto con la FAO, se ha trabajado con una casa sombra que es especial para nosotros, que se llama Villa Popi, que nació debido a la necesidad de movilizar a algunas familias que estaban haciendo agricultura en una zona protegida de aquí del país, y fue necesario movilizarlos despacio hacia un terreno que ellos pudiesen cultivar sin depredar lo que era el territorio del área protegida. Actualmente, como decía, hay 41, es decir, que en todo el territorio nacional, como 61%, que son 16 provincias, ya tienen alguna casa sombra. Por tanto, hay familias que se están beneficiando de esa iniciativa. Junto con esto, está el tema de agricultura, que además de la producción justamente de peces, también se está utilizando la recirculación del agua para la producción de hortalizas. En este caso, se le brinda a las familias, no solamente los peces recién nacidos o alevines, sino también la capacitación de cómo utilizarlos. Se le brinda también la primera camada de alimento para el desarrollo de estos peces y se les presenta a los futuros consumidores y supermercados que llegan a hacer que les compren el excedente de su producción. Asimismo, tenemos otras iniciativas. Una de ellas, el tema de los invernaderos orgánicos, que busca contribuir a satisfacer la necesidad de esas familias en torno a la producción de alimentos. Hay cinco, al momento, en provincias que son fronterizas, y estas en el país son conocidas por ser las provincias de mayor nivel de pobreza. Los logros que hemos tenido en caso de este invernadero orgánico es capacitar a estas familias, dar ese acompañamiento, y que ellos puedan ver que sus productos son comercializables. Asimismo, está el tema de la producción frutal y de los huertos familiares, y aquí se unen personas de distintas comunidades y de todas las edades para justamente trabajar en esta siembra de árboles frutales y huertos familiares. Se les entrega las semillas, las plantas y las herramientas para esta siembra y siempre se acompaña para que puedan utilizar de manera más eficiente los recursos. Finalmente, está el tema de la producción de abono orgánico, donde a estas familias se les enseña este compost y biopreparados, y se les entrega las lombrices para la utilización de la hombricultura, utilizar esa capacidad de las lombrices para limpiar la tierra y para producir como tal, y así que esa producción que se haga en esta tierra sea realmente orgánica. Eso ha sido bastante interesante, incluso se firmó con una agencia certificadora para que valide el tema de que estos productos son realmente orgánicos a través de la utilización de las lombrices. Y finalmente está el tema de la comercialización, ya que el objetivo final de toda la dinámica de la cultura familiar no es solamente el autoconsumo, sino la inclusión económica de las personas de esas comunidades para que, primero que nada, sepan que sus productos son comercializables y también puedan, en algún punto, dejar de depender del programa y sus ayudas gubernamentales que puedan convertirse en empresas establecidas. Los logros que hemos tenido, y ya con esto cierro, en el marco del programa de agricultura familiar, está la construcción de las casas sombras, que, aunque hay 70 en la presentación, esas son las que están operando, sin embargo, hay otras cosas que están construidas y se espera que ya prontamente sean entregadas. A la cantidad de participantes del programa Súperate, que está impactando de manera directa, son a más de 1.400, que eso también es de un gran logro para nosotros. Y, principalmente, que ya hay varios supermercados y tiendas gourmet, que son como una tienda que brinda servicio a restaurantes, que están comprando a través de una alianza público-privada que se hizo, comprando el excedente de la producción que tienen las beneficiarias Súperate, para utilizar en esos restaurantes. Y eso ha sido algo realmente satisfactorio para nosotros. Además de esto, hemos conseguido para estos beneficiarios lo que son financiamientos con el Banco Agrícola, que es un banco estatal directamente ligado a la producción, así como el apoyo de la Embajada Británica para la colaboración en temas de seguridad alimentaria y nutrición. Y, finalmente, y esto con ayuda de la FAO, se han desarrollado 24 centros productivos en distintas provincias de un país, principalmente en las provincias más pobres, para continuar desarrollando esta dinámica que venimos, y como decía recientemente, lo que tenemos es poco más de un año, desarrollando para las familias beneficiarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mary, por tu presentación. Me parece que, bueno, el programa Súperate demuestra que hay una serie de sinergias y potenciales para trabajar de manera conjunta la protección social con el derecho humano a la alimentación, la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar. Así que vemos un programa muy, muy exitoso en lo que tú nos presentas con estos datos. Y, bueno, ahora vamos a viajar hacia la región andina y nos vamos a ir a la presentación de Santiago Guayasamín, del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, quien presentará una breve síntesis de las políticas de protección social liderados desde el gobierno de Ecuador, particularmente con relación al desarrollo infantil y el bono Infancia Futuro Mil Días, y cómo estos se relacionan con la seguridad alimentaria y nutricional. Santiago, te escuchamos. Tienes tú la palabra. Muchas gracias por la invitación. Primero, recibo un cordial saludo del señor subsecretario de desarrollo infantil integral, Luis Bolívar, de Verónica Cáenz, nuestra viceministra, y muy contentos de estar con ustedes y con todo el público que está presente para compartirles las experiencias del Ecuador en materia de seguridad alimentaria, cómo hemos trabajado, cómo hemos ido transformando la protección social a través de la generación de políticas públicas y su implementación en territorio. Voy a permitirme compartir una breve presentación en la cual enmarcamos todo el tema que nos atañe sobre la política pública de desarrollo infantil integral. Evidentemente, nosotros, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, atacamos varios ejes en torno a la protección social, discapacidades, adulto mayor, juventudes, pero uno de los ejes importantísimos para nosotros es la política pública de desarrollo infantil integral, ya que está destinada a todos los niños, niñas, desde los 0 a 3 años de edad, desde las mujeres gestantes que reciben seguimiento nominal, salud, preventiva, educación, consejería familiar, nutrición y prevención de violencias. Es decir, desde la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral se planifica, se articula, se evalúa la implementación de las políticas públicas a través de la ejecución de planes, programas, proyectos, estrategias y servicios de desarrollo infantil integral. Como lo he dicho hace un momento, pues está dirigido a las madres gestantes y a los niños, niñas de 0 a 3 años de edad. ¿Cómo hemos venido trabajando en el tema de seguridad alimentaria? Tenemos que un poco poner en su conocimiento que en el año 2020 se emite el decreto 12.11 donde se blinda primero todo el tema financiero para la atención a nuestros niños y niñas. Tenemos dos modalidades de atención, una a los CDIs, que son los Centros de Desarrollo Infantil Integral, que son atención intramurales dirigida a los niños de un año hasta los tres años de edad en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Actualmente contamos con 132 unidades directas y con 984 educadoras y 1.885 unidades de convenio con GATS, con Organizaciones de la Sociedad Civil, con un total de 8.422 educadoras. Con estos atendemos a 84.063 niños de manera diaria. Es decir, tenemos 5 días laborables a la semana por 8 horas que les damos cuidado, consejería, alimentación, que es súper importante. Y cada educadora tiene 9 niños y niñas a su cargo. Reciben 4 tiempos de alimentación, es decir, 4 tiempos de gestas que más adelante ya les iremos mencionando cómo lo trabajamos. Evidentemente, nuestro presupuesto no está universalizado, por ende, nosotros no podemos ingresar a todos los niños y para lo cual nosotros verificamos en el registro social el tema de pobreza, extrema pobreza, y de no tenerlo, de no estar registrado el niño, la niña, la mujer gestante, pues levantamos una fecha de vulnerabilidad. En ese servicio estamos trabajando con un presupuesto de 114 millones de dólares aproximadamente, que es lo que invierte el Estado ecuatoriano en el cuidado de nuestras niñas. Uno de nuestros grandes servicios también que tenemos a nivel domiciliar es la, creciendo con nuestros hijos de este programa, tan importante que llega a 203 mil niñas y niñas y mujeres gestantes. La característica principal de este servicio es que tenemos una atención semanal, es decir, cuatro atenciones mensuales, donde les damos consejería familiar, estimulación prenatal, consejería sobre salud, nutrición, juego, lenguaje, entornos protectores. Tenemos una unidad desconcentrada y concentrada, perdón, y otra dispersa, atendemos a 45 en nivel concentrado y a 35 en nivel disperso. Sin embargo, aquí es importante que en este programa hemos implementado todo lo que son huertos familiares y trabajamos por la seguridad alimentaria con pertinencia local, con pertinencia cultural. Articulamos también intersectorialmente con el Ministerio de Salud Pública, con las Juntas de Protección de Derecho, con el Ministerio de Educación. Entonces, hacemos un trabajo bastante extenso y sobre todo en los hogares de las familias. Nosotros necesitamos que en el hogar se encuentre la mujer gestante o un familiar adulto con su niño o niño que puedan ser atendidos. Aquí atendemos alrededor de 51 millones de dólares, tenemos 31 millones en gasto corriente y en gasto de inversión 20 millones. En total, en las dos modalidades de atención, cerca de 166 millones de dólares que se invierten anualmente en nuestros servicios. Hace un momento escuchaba hablar a las panelistas y evidentemente concuerdo con cada una de ellas. Debe ser la atención en la ruralidad uno de nuestros ejes fundamentales y de hecho nosotros tenemos asignados 28 mil usuarios en servicios de CDI en la ruralidad y 6 mil 798 usuarios que son atendidos. Es decir, nosotros tenemos más de 2 mil unidades de atención en la ruralidad donde atendemos según autoeducación étnica afroecuatorianos, montuvios, indígenas y nos basamos todo el tema en nutricional bajo la ley de educación intercultural bilingüe que inicia en la educación general básica, la ley de alimentación escolar infantil que inicia desde los 36 meses y como Estado nosotros aportamos a los niños y niñas de nuestros pueblos y nacionalidades para ser plurietnicos nosotros tenemos todo este enfoque de derechos. Hablando ya un poco del tema de seguridad alimentaria, nuestros centros de desarrollo infantil integral poseen un servicio externalizado de alimentación, es decir, nosotros contratamos a las organizaciones de la economía popular y solidaria en su mayoría para que brinden el servicio de alimentación en nuestros CDIs y de hecho aquí el Mies ha hecho una inversión a través de la gerencia que maneja todos los temas de digitalización, de implementaciones tecnológicas para poner a disposición una herramienta importante donde podemos evaluar a través de las buenas prácticas de manufactura y semaforizar quienes se encuentran brindando la alimentación de manera adecuada y quienes no, capaz de tomar decisiones de política pública basado en hechos, basado en datos, nosotros no tomamos decisiones basado en otro tipo de argumentaciones sino solo basado en datos. Nosotros tenemos un plan alimentario y nutricional en nuestro centro de desarrollo infantil integral que cubre el 75% de las recomendaciones nutricionales diarias, el 25% es obligación de los padres de la familia en el hogar cubrir. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos ciclos de menús saludables, el proveedor de alimentación contratado elabora estos menús de cinco semanas para su aplicación y es aprobado por nuestra coordinadora del centro con base en la normativa de un protocolo de externalización que hace un momento les había comentado. Tenemos el desayuno de ocho a ocho y media de la mañana, siempre tenemos leche, un sólido, porción de fruta, un huevo, las formas de preparación están muy ligadas a los patrones alimentarios locales, nosotros no interferimos en la alimentación local sin contribuimos moderar con recetarios como por ejemplo la leche con platano cocido, el huevo tibio, la porción de papaya, el refrigerio de la media mañana tenemos la porción de fruta de la temporada más un sólido cereal, guineo y una rosquilla pequeña por ejemplo, en el almuerzo tenemos evidentemente soplo, plato fuerte, ensalada, jugo o líquido, se ajustan todo como les decía hace un momento a todos los patrones alimentarios como por ejemplo locro de acel, garros con carne al jugo, ensalada de remolacha, jugo fresco de piña y en la tarde tenemos una colada de cereal y sólido, por ejemplo una avena con narraquilla y una porción de pastelillo. Esto en el tema de CDIs, en el tema de CNH donde tenemos una gran cantidad de niños y mujeres gestantes, nosotros damos consejerías familiares, evidentemente tenemos una gran cantidad de temas y manejamos cartillas nutricionales bajo las cuales basan su consejería nuestras educadoras y no solo es en el tema de preparación de alimentos sino también en el tema de consumo de agua segura, de higiene alimentaria, lactancia materna, lavado de manos y como pueden ver nosotros tenemos todas las consejerías en el 2021 y aquellas que se han sido dadas como consumo de agua segura y todo eso en el año 2022. Eso se enmarca mucho en el marco de la Estrategia Nacional de Ecuador que se hace sin desnutrición infantil y se prioriza en los temas de salud, de alimentación, de nutrición y pues a través de un proceso de sensibilización, de nutrición, de prácticas de nuestras educadoras. Evidentemente nuestras educadoras realizan ese proceso de cómo se cocinan los alimentos, cómo se consume, cómo se lava la mano porque queremos llegar al cambio de hábitos que tienen nuestras familias. Finalmente tenemos el Bono Infancia con Futuro que lo hemos atado a través del Gobierno Nacional para reducir seis puntos porcentuales en la desnutrición crónica infantil. Nosotros queremos garantizar la protección del derecho desde el embarazo hasta los dos años de vida a través de un piso mínimo de consumo de alimentos nutritivos. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros no solo entregamos el Bono sino que también aplicamos medidas de corresponsabilidad en servicios de salud y de salud infantil integral. Es decir, aquellos usuarios que reciben el Bono también deben ser parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral. En el 2022 tenemos proyectado 37.506 mujeres gestantes y niños identificados pero hasta el 2025 esperamos contar con 84.103 beneficiarios de este Bono Infancia con Futuro. Actualmente tenemos ya 25.553 con un dato de agosto de 2023. ¿Cuál es la base del Bono? Es decir, como decía hace un momento partimos de la idea de que tenemos un monto fijo mensual de 50 dólares pero tenemos un monto condicionado a las corresponsabilidades de la familia es decir, la atención médica mensual en el caso de las niñas y niños y hasta finalizar el periodo de gestación es un monto de 90 dólares en el primer y segundo año de vida que evidentemente necesita mayor cantidad de nutrientes las niñas y los niños pues tenemos un monto de 120 dólares que es el monto de fijo condicionado a las corresponsabilidades que tiene que tener la familia. En el 2022 vamos a tener una inversión de 12.370.000 dólares en el tema del bono de infancia con futuro que pretende la dimensión de la dimensión crónica infantil. Gracias por ver esa estupenda presentación. Muchas gracias Santiago muchas muchas gracias de verdad muy interesante todo lo que están haciendo con el programa de alimentación escolar por allá en el Ecuador y bueno las vinculaciones directas que tienen con este tipo de iniciativas como la herramienta de la que estamos hablando el día de hoy y bueno antes de pasar a la siguiente sección de preguntas para nuestros panelistas tan solo les quiero mencionar que la herramienta no solamente está disponible en español sino que también está disponible en inglés en francés árabe y ruso al ser una herramienta oficial de la FAO dentro del sistema de Naciones Unidas y ahora viene una parte muy interesante del webinar en la que podremos conversar con nuestros panelistas y para ello hemos recibido algunas preguntas a través de los distintos chats que tenemos aquí y con ello vamos a pasar a preguntas y respuestas muy cortitas no les puedo dar más de dos minutitos a cada uno de los panelistas para que nos hagan intervenciones cortas pero muy interesantes seguramente y vamos a partir con Verónica Verónica podrías por favor destacar nuevamente en pocas palabras cuáles son los elementos clave para la aplicación de la herramienta ISPAT EF-SENT por parte de los gobiernos y dónde podemos encontrar más información sobre estas herramientas Sí, muchas gracias Mauricio Rebeca dio una excelente presentación A ver, denme un segundo Rebeca dio una gran presentación de cómo funciona la herramienta y cómo se debe aplicar simplemente quiero destacar algunos aspectos que me parecen que son fundamentales primordialmente el equipo de diagnóstico que debe hacer el análisis esto es una etapa muy importante esto es realmente es una herramienta que tiene que ser implementada por expertos y se necesita experiencia disciplinaria para el aspecto legal se necesitan abogados por ejemplo que saben muy bien cómo funciona el país cuál es el contexto del país en los desarrollos de implementación y las estrategias y políticas que existen luego van a necesitar economistas sociólogos expertos en pobreza obviamente para la herramienta de seguridad de alimentación y nutrición van a necesitar expertos en este ámbito necesitan estadísticos que seguramente de la oficina nacional de estadística realmente depende del objetivo del análisis que se realice una consideración muy importante que se debe dar a los distintos expertos que están invitando a esta participación en este ejercicio que es integral lo otro que quiero mencionar que también mencionó y enfatizó Rebeca tiene que ver que el objetivo clave de este objetivo tiene que ser un diálogo estructurado y sistemático entre los distintos interesados entre los distintos criterios que se identifican como importantes y ella tenía todos los criterios Maya los presentó con respecto a la herramienta de seguridad y nutrición con respecto a la relación con los interesados deben participar quién debe participar quién proporcionar información clave sobre la necesidad de la población cuáles son los esquemas y programas que funcionan y existen tanto desde el punto de vista de la administración pública pero también desde el punto de vista del beneficiario del que está accediendo a estos programas por lo tanto quiénes son a quiénes vamos a invitar a este proceso esto también es muy importante y un tercer punto que quiero mencionar es que desde el punto de vista de la recolección de datos es importante puede ser a veces desilusionador desde el momento de recuperar los datos no se sientan desmotivados porque a veces no está disponible o no está al día porque estas brechas de información es un descubrimiento y es importante considerarlo en el futuro sin embargo el objetivo es analizar la situación existente y el status quo y no gastar enormes cantidad de tiempo tratando de recolectar información adicional es entrevistas expertas analizar la información estadística que está disponible en el país y luego en cuanto a la recomendación podría hacerse un descubrimiento de que necesitamos más información desagregada por ejemplo con respecto a aspectos geográficos grupos vulnerables su situación de protección social o su situación de vulnerabilidad alimentaria etcétera la implementación y estos pasos de las herramientas que quería destacar y creo que realmente Rebeca dio una ilustración muy clara de cómo se hace esto ¡Gracias! ¡Gracias! Ejemplos importantes también de países que buscan promover estos enlaces como la seguridad de la nutrición seguridad alimentaria de la nutrición entonces nuestro interés que sí pueda generar demandas un poco lo que dijo Verónica hay una en fin nuestra expectativa que se pueda por ejemplo implementar durante un periodo de seis meses y por lo menos un facilitador experto en el tema y que por la FAO por ejemplo podemos entrenar o seguir como hicimos en los otros países además de Paraguay fue también piloteado en Cambodia y en Palestina que son también dos contextos bastante complejos pero con mucho éxito y Malawi también ha presentado yo creo que hay donantes interesados entonces hay que buscar potenciales donantes dentro de los grupos que ya apoyan a la herramienta ISPA a las demás herramientas ISPA para que podamos tener la posibilidad de aplicar acá en el próximo año estamos aquí a disposición de los países para apoyarles en esta implementación gracias muchas gracias a ti Maya y de inicio pido una disculpa porque no vamos a tener la oportunidad de poder profundizar con más preguntas a todos nuestros panelistas creo que las exposiciones fueron muy ricas y también llevaron un poquito más de tiempo y por eso vamos a ir pasando hacia nuestro cierre y para ello tenemos la intervención de Lynette Neufeld que nos brindará unas observaciones finales que tienen que ver con todo lo que hemos estado dialogando el día de hoy así que Lynette por favor te escuchamos muchas gracias antes que todo me gustaría darles el agradecimiento para participar en este evento tan interesante y tan oportuno antes de venir al FAO yo trabajé muchos años en la región en el diseño y evaluación de programas de protección social y realmente es un tema muy cercano a mi corazón bueno como hemos escuchado los efectos continuados de la pandemia de COVID-19 de 19 junto con la situación actual de conflicto y aumento en los precios de alimentos y combustibles están aumentando los problemas de inseguridad alimentaria y mala nutrición en América Latina como en todo el mundo pero la región tiene un gran reto persisten los problemas de desnutrición particularmente la talla baja la anemia la deficiencia de micro nutrientes pero al mismo tiempo la región tiene una de las prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad en el mundo como todos saben los problemas de la mala nutrición tienen múltiples causas pero las dietas no saludables es el factor común entre todos por ejemplo la inseguridad alimentaria puede llevar a los problemas de deficiencia el hambre pero también a veces conlleva al consumo de alimentos altos en calorías pero bajos en nutrientes y así contribuyen al sobrepeso la obesidad y en muchas ocasiones los cuales coinciden con la deficiencia de micro nutrientes como todos saben estos problemas afecten de manera desproporcional a los grupos en situaciones de vulnerables los que están viviendo en pobreza y los que están desapoderados por factores sociales históricos y actuales en este contexto la protección social tiene un rol fundamental en el combate en combatir esas inequidades hay mucho que podría comentar sobre la rica discusión que hemos tenido hoy pero me gustaría resaltar solamente tres puntos primero me gustaría felicitarles por el trabajo tan importante en esa herramienta a través de los años se ha generado una rica base de evidencia que los programas de protección social tienen un gran potencial para mejorar la seguridad alimentaria y los y mejorar los varios indicadores del estado de nutrición pero esta misma evidencia indica que este potencial se realiza únicamente bajo ciertas condiciones cuando el diseño de los programas responde a las condiciones reales de la población y sus necesidades en el contexto local cuando se realiza un monitoreo y mejora continua para identificar y ajustar apropiadamente los los el diseño y implementación ya cuando empiezan a ver la realidad de su implementación en el campo y obviamente cuando realmente llegan a la población necesitada obviamente hay muchos factores considerados y consideraciones adicionales pero la generación y consolidación de evidencia y el proceso de toma de decisiones que se realiza a través de esta herramienta puede guiar ese proceso de manera sistemática y comprensiva eso es un gran avance en este sentido me gustaría resaltar y reconocer los esfuerzos realizados en algunas de las pruebas que mencionaron y particularmente la traducción de los cuestionarios a diversos idiomas como se mencionó ahora en Paraguay los determinantes de la mala nutrición y las oportunidades para mejorarla a través de la protección social deben reflexionar esta variabilidad en su diseño e implementación y eso puede hacerse únicamente con un diagnóstico con la perdón con un diálogo con la comunidad en el contexto y en su idioma y adaptaciones apropiadas a su experiencia de vida como se mencionó en el caso de Ecuador segundo aunque los datos y evidencia en el contexto local son fundamentales para el diseño e implementación de acciones efectivas son al final del día uno entre muchos factores que incluye la toma de decisiones y el diseño de políticas y programas el proceso inclusivo de participantes de diversos sectores desde el inicio en la aplicación de la herramienta es un gran fortaleza sin esta inclusividad no siempre se va a lograr la liga entre las diversas acciones necesarias para mejorar la nutrición como el ejemplo tan rico que se ilustró de la República Dominicana finalmente acordándose de las varias formas de mala nutrición como la talla hay que recordar que hay un fuerte componente de efecto intergeneracional a veces es por eso que no vemos los efectos a tan corto plazo con la desnutrición en la infancia y el individuo afecta el crecimiento y el estado nutricional de los propios hijos en el futuro menciono eso para resaltar la crítica importancia de la continuidad en las inversiones en protección social la única forma de erradicar estos efectos intergeneracionales es reducir la pobreza de una forma efectiva y duradera junto con las acciones específicas dirigidas a los grupos vulnerables a grupos de población más vulnerables por ejemplo los niños eso lo menciono porque la situación actual de insegura alimentaria y la mala nutrición ahorita está en los medios continuos pero necesitamos que los programas superan estos momentos de atención en los medios y que resulta en programas y políticas duraderas como hemos escuchado aquí este compromiso ya existe en muchos países en la región pero hay mucho más por hacer la herramienta y el curso correspondiente presenten una excelente oportunidad de informar educar y fomentar el compromiso a largo plazo tan crítico para romper el ciclo intergeneracional de la mala nutrición y tiene que tiene sus raíces en la pobreza y en la inequidad muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias Lynette por ese fantástico síntesis de lo que hemos venido hablando a lo largo de este seminario me parece que ha sido realmente muy muy rico y con buenas perspectivas a lo que podemos seguir construyendo con base a la herramienta para América Latina y el Caribe y tan solo me queda agradecer a todas y todos nuestros invitados a los colegas de la FAO de AILO así como a los representantes de los gobiernos de Paraguay República Dominicana y del Ecuador para nosotros desde FAO siempre es un placer colaborar con todas y todos ustedes también queremos recordar y de alguna manera felicitar el apoyo que recibimos durante el diseño de la herramienta como fue por parte de la GIZ del Banco Mundial de Save the Children del PMA y del IPC también agradecer a todas y todos los que asistieron en la activación de esta que participaron del webinar y a quienes nos siguieron en sus redes sociales a través de los canales de transmisión de este conversatorio tuvimos más de 750 conectados por las distintas plataformas así que una vez más muchas muchas gracias y que tengan una muy linda tarde chao gracias saludos gracias 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 gracias